Sin corazón Me siento cayendo a un vacío y no hay forma de escapar Me envuelvo en tu aroma, en tus sueños y es difícil de negar Que cada mirada me mata, me enreda y te amo más, cada día más Dime que te hace falta, si ha quedado el cielo sin una estrella La puse en tu pelo para complacerte, si ahora quieres primavera, te doy primaveras Dime como quererte, enséñame a vivir con esta locura Perdóname tan solo fue una aventura y acaba ya con este infierno De tu indiferencia que me está matando Dime que no has podido, borra cosas tan lindas de tu memoria Recuerda que de niña fuiste mi novia Y el tiempo no ha pasado en vano, cada día te amo Ven toma mi mano Sin corazón Me siento cayendo a un vacío y no hay forma de escapar Me envuelvo en tu aroma, en tus sueños y es difícil de negar Que cada mirada me mata, me enreda y te amo más, cada día más Dime que te hace falta, si ha quedado el cielo sin una estrella La puse en tu pelo para complacerte, si ahora quieres primavera, te doy primaveras Dime como quererte, enséñame a vivir con esta locura Perdóname tan solo fue una aventura y acaba ya con este infierno De tu indiferencia que me está matando Dime que no has podido, borra cosas tan lindas de tu memoria Recuerda que de niña fuiste mi novia Y el tiempo no ha pasado en vano, cada día te amo Ven toma mi mano Dime que te hace falta, si te entregué todo mi amor Pero que te hace falta, si te entregué todo mi amor Se ha quedado el cielo sin una estrella La puse en tu pelo para complacerte Otra vez Otra vez ¡Qué, qué, qué, malo ríjido! ¡Qué, qué, malo ríjido! Dime que te hace falta, si te entregué todo mi amor Enséñame a vivir con esta locura Si te entregué todo mi amor Perdóname tan solo fue una aventura Si te entregué todo mi amor Y acaba ya este infierno de tu indiferencia Si te entregué todo mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!